Hola amigos, soy Ricardo Reineri, especialista de VIAVI en soluciones de fibra óptica para Latinoamérica. Y yo soy Fabio Marchiori, especialista de VIAVI en soluciones de metro para Latinoamérica. Durante esta sesión, vamos a probar redes de alta velocidad en 100 Gigabit Ethernet y también mostrar cómo realizar el análisis de estas redes utilizando el analizador de espectro óptico, o más conocido como OSA. Además, haremos pruebas y demostraciones con equipos en vivo, a la vez que estaremos respondiendo todas sus dudas. Los esperamos el próximo miércoles 21 de octubre a la una de la tarde hora del centro en nuestro canal de YouTube de VIAVI Latinoamérica. Muchas gracias. Y nos vemos en la live.